Si eres trabajador en una empresa, tienes problemas y no hay representación sindical, lo que debes de conocer es que hay un Real Decreto de Elecciones Sindicales que regula. Un derecho que tenemos todos los trabajadores a organizarnos en el seno de las empresas. Dando voz a los conflictos, dudas o situaciones que podamos tener. Si estás en esta situación y necesitas información, dirígete a cualquier oficina de comisiones obreras y plantea que quieres hacer elecciones en tu centro de trabajo. ¿Cómo lo tienes que hacer? ¿Cómo se tiene que hacer? Decirirás ayuda y asesoramiento de los compañeros del sindicato. Las elecciones sindicales son un derecho. No renuncies a él.